Ya no hay certezas, ni ansiedad Me escondo en tus estantes Calmando el mar El túnel de tu ombligo me llevará A tu sonrisa eterna Y equilibrar Movimientos torpes, torpes Desaciertos para volver a intentar Soy un cómic en problemas Soy un cuerpo suave e irreal Mi densidad Y mi intensidad Mi densidad Mi densidad Mi densidad Mi intensidad Mi densidad Voy a equilibrar con mi intensidad Voy a equilibrar con mi intensidad Voy a equilibrar con mi intensidad